¡Hagamos una pintura! Creo que necesito más colores. ¡Oh, no! ¡Mi pintura! ¡Está arruinada! ¡Hola! ¡Departamento de policía! ¡Hola, oficial! ¡Alguien arruinó mi pintura! ¡Bien! ¡Voy en camino! ¡Alguien arruinó mi pintura! ¡Oh! ¡Encontraré al malvado! ¡Hm! ¡Una pista! ¡Mmm! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡Lo encontré! ¡La llamaré! ¡Helado! ¡Helado casero! ¡Oh! ¡Hola, Michael! ¿Qué helado quieres? ¡Mmm! ¡Quiero de lima! ¡Bien! ¡Aquí tienes tu helado! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Mira, Mike! ¡Tus globos! ¡Oh! ¡Llamaré a la policía! ¡Alguien robó mis globos! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy en camino! ¡Oficial Chris! ¿Cómo puedo ayudarlo? ¡Oficial! ¡Robaron mis globos! ¡Bien! ¡Los encontraré! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Esto seguirá conmigo! ¡No se preocupe! ¡Lo encontraremos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué hermoso día! ¡Claro! ¡Planteemos las flores! ¡Son tan hermosas! ¡Vayamos a buscar agua! ¡Oh, no! ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡No están! ¡Ayúdame, por favor! Bien, señora. Estaré allí en tres minutos. ¡Mis flores! ¡Las han robado! No se preocupe. Las encontraré. ¡Soy la abuela! ¡Perdí mi gatito! ¿Puedes ayudarme? Bien, señora. Voy en camino. ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¿Quién es? ¡Ah, oficial! ¡Entre! ¡Está bien! ¿Qué ocurrió, señora? ¡Oficial Cris! ¡Perdí mi gato! ¡Bien, señora! ¡Oficial! ¡Un poco de té! ¡Está bien! ¡Estás arrestado! ¡Tenemos todas tus huellas! ¡Oh, no! ¡El cazo está cerrado! ¡Lo siento mucho! ¡No volveré a hacerlo! ¡Dame otra oportunidad! ¡Oh! ¡Será el sol! ¡Guau! ¡Es muy divertido! ¡Me gusta! ¡Lo siento mucho! ¡Toma tus globos! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Mira lo hermoso que es! ¡Debes ser amable si quieres ser amigos! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Taxi! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vayamos al departamento policial! ¡De acuerdo! ¡Café! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Rosquillas frescas! ¡Policía! 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 ¡Para! 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 ¡Más rápido! ¡¡No! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por ayudarnos! ¡De nada! ¡Taxi! ¡Taxi, taxi! ¿Qué? ¡Vayamos al hospital! ¡De acuerdo! ¡Para! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Let's go! ¡Funciona! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puf! ¡Listo! ¡Oh, taxi! ¡Hola! ¡Llegaremos a Real Emergencia! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No funciona! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Chris, por ayudarnos! ¡Gracias!